... ...hoy nos encontramos en Chapatur, una iniciativa del Colegio del Chapatal... ...bueno, los más menudos de cuarto de primaria han hecho un recorrido por el mundo... ...viendo y aprendiendo la importancia del turismo... ...y cómo esto contribuye a la cultura de cada país... ...cada país tiene su moneda, tiene su idioma y tiene sus costumbres... ...y ellos lo han aprendido... ...al final tenemos que ayudar a construir una realidad... ...y es una realidad del turismo como respeto hacia las tradiciones... ...y aquí en Santa Cruz lo ponemos en valor... ...una ciudad que recibió en el año 2017 2,2 millones de turistas... ...y que bueno, poco a poco bailando un discurso... ...no sólo de presente, sino como podemos ver también de futuro... ...aquí hay mucho futuro para el sector turístico... ...y también para los jóvenes de Santa Cruz.